Ciudadanos ahora se podrán beneficiar de un servicio gratuito de BPN durante las elecciones presidenciales. Este sistema les permitirá ingresar a páginas web y medios digitales que actualmente permanecen bloqueados por el régimen. Justamente, organizaciones digitales como Provox promueven el uso de la aplicación Noticias Sin Filtro para que el pueblo venezolano pueda leer noticias sin censura y bloqueos, la cual también tiene un BPN incorporado. Es lo que nos explicaba nuestro invitado anterior. Los habitantes de Venezuela se podrán beneficiar además de un servicio gratuito de BPN durante estas elecciones presidenciales, lo que les permitirá ingresar a esas páginas web y medios digitales que actualmente están bloqueados. Esto fue anunciado por la empresa suiza Protona G, quien detalló que dejará a sus servidores del producto gratuitos en Venezuela. Muy importante esto en medio de este panorama. Y saludo hasta ahora a Mariví Marín. Ella es politóloga, activista, además fundadora y directora ejecutiva del Observatorio Digital Provox, esta organización sin fines de lucro que analiza y combate la desinformación en redes sociales en la región. Bienvenida al programa La Mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mariví, es muy importante esto que estamos haciendo hoy nosotros contándole a todo el pueblo venezolano y a los que están por fuera cómo va a funcionar esto en un momento tan cumbre. Porque ya vemos el modus operandi, cómo van bloqueando los medios, pero los digitales y también las ONGs, que son las encargadas también de revelar información, que son las que de verdad muestran los diagnósticos y los panoramas como ustedes. Mariví, hablemos de cómo se están preparando todos ustedes para este domingo, para lo que va a acontecer a cuatro días del 28 de julio. Sí, bueno, efectivamente el escenario represivo y de restricción respecto a la libertad de expresión en Venezuela, como sabemos, es bastante complicado, pero se ha venido, digamos, una censura que ha venido siendo sistemática por años, se ha agravado en las últimas dos semanas no solo la persecución a periodistas, activistas, sino en general. Cualquier voz crítica hoy en Venezuela es perseguida, pero también creo que hay algo muy positivo de este proceso, que es la solidaridad que se ha creado entre los venezolanos y que un poco se le ha perdido el miedo a un gobierno represivo, violador de derechos humanos, etcétera, pero bajo este escenario, aún así, creo que la demostración de la solidaridad de la organización social, de periodistas, activistas, creo que todos podemos dimensionar el problema y lo que tenemos enfrente que significaría el camino democrático o no de Venezuela para los próximos años. Entonces, nosotros lo que estamos preparando, por un lado, es todas estas medidas de las que hablaba Andrés justamente antes de crear protocolos de seguridad, estamos tratando de que existan también una posibilidad, por ejemplo, de conexiones fuera del país, que en caso de un eventual bloqueo del internet o de falta de electricidad en algunos sectores, pues que esas comunidades no queden completamente aisladas, sino que haya voces y representación que puedan también ayudar a denunciar lo que pasa en Venezuela hacia afuera, e incluso internamente donde el clima por la censura y la desinformación es bastante complicado. Sí, Mariby, para todas las personas que van a estar en Venezuela muy atentas de este proceso electoral, que quieren buscar la información, y también esto para las personas que no estamos muy habituados con esas terminologías técnicas, como VPN, como DNS, como HTTP, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la gente en Venezuela tenga un servicio gratuito de VPN? ¿Cómo se explica? Bueno, la verdad, esto para mí es una herramienta fantástica, porque efectivamente las estrategias y las tácticas que se usan para el control y la manipulación de la información en Venezuela son estrategias y tácticas muy avanzadas en contra de una población muy desprotegida. Entonces, lo que se busca desde sociedad civil, medios independientes y organizaciones es intentar reducir un poco esa brecha del entendimiento sobre el uso de estas herramientas, y es mucho más fácil en vez de bajarte quizás un VPN para luego conectarte a muchos de los nuevos medios que han sido bloqueados, que además, digamos, la escalada de bloqueos que pasas justamente a una semana, dos semanas antes de las elecciones, donde se bloquean no solo medios independientes, sino también organizaciones que hacen fact-checking, demuestra mucho el diseño institucional de, por un lado, controlar la información y al mismo tiempo manipular toda esa información que no pueden directamente controlar. Y ahí es donde entra en juego las redes sociales, donde entra también mucho de esta necesidad de los ciudadanos de informarse a través de redes sociales, no solo para los que están dentro, sino también para esos aproximadamente ocho millones de venezolanos fuera de Venezuela que, si bien no necesariamente no pueden votar, están igual muy conectados con la elección, con lo que pasa en Venezuela, interactúan y denuncian constantemente también todo lo que pasa. Entonces, tener una aplicación que te facilite todo ese proceso, sin dudas, a un avance importantísimo, y creo que también la parte de la denuncia y la solidaridad por parte de sociedad civil, ciudadanos y voces críticas es fundamental en este proceso y particularmente el día de las elecciones. Mariví, mire, mi tía Julia me escribe, si yo soy una persona que estoy en Venezuela, soy supremamente ignorante con el tema de las redes sociales, no tengo ni idea, como decía Hugo, que es VPN ni esos términos, tengo mi teléfono, ¿qué tengo que hacer? Expliquémoslo casi con plastilina para la tía Julia, ¿cómo puede hacer una persona que quiera hacer eso que muy bien nos explicabas? Hay muchas opciones. Una de las cosas que también ha pasado en Venezuela es que todos tenemos por lo menos un familiar fuera. Entonces, todos tenemos cierta cercanía a estas plataformas de redes sociales, no solo como espacios para el entretenimiento, sino particularmente es una conexión con nuestro país, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Entonces, si no tienes, por ejemplo, Twitter, bueno, entonces ve a WhatsApp, en WhatsApp existen, por ejemplo, Efecto Cocuyo, que es un gran medio aliado venezolano, tiene la tía de WhatsApp, casualmente además es una tía. Y esto es un bot al que tú básicamente vas, le haces una consulta específica sobre una información que tú creas que pueda ser falsa, y esta tía de WhatsApp te va a verificar la noticia. Una de las cosas que también nosotros recomendamos en estos días es, si hay una información que le genera duda, no la reenvíe en 18 grupos más, en el grupo de la familia, en el del colegio, en el condominio, para saber si es verdad, porque existen muchos mecanismos, por fortuna, de medios independientes y de organizaciones, para verificar la información. E incluso una búsqueda rápida de Google nos ayuda a salir de estas dudas y evitar convertirnos también, muchas veces o principalmente por inocencia, en parte de ese ciclo de desinformación y de propaganda, muchas veces, que es generado desde las filas del oficialismo. Bueno, hay que vencer la censura, hay que vencer esos bloqueos, y se hace a través de estas recomendaciones que han hecho nuestros expertos el día de hoy. Gracias a Marivín Marín, politóloga y activista, además fundadora y directora ejecutiva del Observatorio Digital Provox, una organización sin fines de lucro que analice y combate la desinformación en redes sociales. Marivín, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana. Muchas gracias a ustedes, me gustas. Un abrazo.